Charito debe saber algo No creo que este sea un chisme de hombres Que... Unas aguas Tuve aguja compadre Ay, socorrito Ya te dije que no sé nada sobre la vida amorosa de Pit No, don Gilberto, he venido a comprar ¿Ah, sí? ¿Y qué se te ofrece? Cervezas Las mujeres pueden faltar, hermano Pero la chela no, compadre Muchachos, tengo ganas de tomarme una cervecita ¿Me acompaña? Esa es historia pasada Así es, el Peter, eh, mejor dicho, el Rodolfo Se moría por doña Francesca Sí, 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 es que la tía siempre ha estado bien conservada La ropa compadre con el billete que tiene toda la tarrajeada y reencauchada que se ha metido Sí, 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 se ha jalado todo y se ha levantado todos los colgajos Ah, sí, 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 no, y el Peter estaba ilusionado, ¿no? Sí Creía que tenía una oportunidad con la tía, ¿no? Ah, sí, hasta que apareció el Pendevis Sí No, 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 Pendevis no es una grosería, doña Socorro Mariano Pendevis fue su marido y ahí el mayordomo como que perdió la ilusión, ¿no? Así es, como que se le apagó el brillo de sus ojitos del Peter, ¿no? Ah, sí, sí, sí Y ya después ya doña Francesca se amarró con el Doctor Muerte Y bueno, contra su talla, sus ojos claros y ya el Peter ya no podía hacerlo Ah, sí, 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 pero y cómo es la vida, ¿no? Sí Ahora la doña está mal de la azotea, ¿no? Bueno, pero el mayordomo fiel se reencontró con el pasado Claro Usted viene a hacer algo así como su premio Consuelo Así es, así es Sí, 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 sí Saludos a los padres Saludos a los niños Pero yo te quedo con mi gente Socorro Hola No, socorro no Bueno, como a ti te llaman Peter, de ahora en adelante me vas a decir Consuelo. Es un bonito nombre. ¿Verdad que sí? Y mi segundo nombre va a ser Premio. Bueno, eso está mejor. Se saca la lotería quien esté contigo. ¿Premio Consuelo? Así parece. ¿Sí? Socorro, ¿qué estás queriendo decir? Mejor porque no me lo explicas tú. ¿Explicarte qué? Tu exagerada devoción por tu madam. Recién ahora me entero que es tu verdadero interés amoroso. Socorro, ¿con quién has estado hablando? Como que hoy está muy feo el día, ¿no, compadre? Así es, compadre. Propongo unas libaciones. Secundo la moción. Listo. Vamos. ¡Ey! ¡Ey! ¡Ustedes dos! ¡Esa generación es de esos dos! Te juro que yo no he tenido nada con Francesca Maldini. ¿Nada de nada? Nada de nada. Ni un piquito. Socorro. Yo soy el mayordomo de Madame. Pertenecemos a dos mundos diferentes. Sí, pero eso no quita que hayas estado suspirando media vida por ella y haciéndote ilusiones. Está bien, lo admito. Albergué una esperanza de estar con Madame, pero es imposible. Y como no lo lograste con ella, ¿te conformas conmigo? No, no, no. Lo tuyo es diferente. Tú revives en mí sentimientos. Sentimientos que yo creía que estaban ocultos y bien guardados. Me haces sentir 30 años menos. Y revives en mí la llama del amor. No, no me voy a dejar engatuzar por tus palabras. Eres un maestro en eso. Te juro que lo de Madame nunca fue más que un amor platónico. ¿Me lo juras? ¿Es verdad? Que me crezca la nariz y miento. Te juro, socorro, que lo único que me une a Madame es una bonita y sincera amistad. ¿Solo una sincera amistad? Te lo juro. Sí, Pite. Lo máximo, Pite. Sí, Pite. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Nos acompañas con unas aguas? ¿Qué dices? Un par de chismosos improductivos. Vayan a trabajar en lugar de hablar de la gente decente. Oye, compadre, qué feo nos ha dicho. Nos ha mandado a trabajar, compadre. Pite, tranquilo, cálmate, cálmate, respire, mira. Nos acompaña con una chelita, ¿eh? Chupa, chupa. No quiero tu chela. ¿Qué le han dicho, socorro? ¿Ah? Eh, bueno, nada que no fuera cierto, Pite, porque... Ah, entonces hablaron con ella. No, 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 para nada. ¿A qué vamos a hablar con tu flaca? Ni que fuéramos un par de serruchos. No, ni a la vaina, P, no. No, tranquilo. Vale, vale, ¿ah? Por favor. ¡Eh, venga, 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 venga. Tocomada, ¿no? Pero si yo nunca he tenido nada con Mada. No, pero, Pite, por favor, te conocemos. Se te cae la baba por tu patrona, ¿eh? Sí, 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 pero solapa nomás, Pite, solapa. Dile que lo de Mada ha sido de puro arrastrado nada más. Ahí está, de puro baboso. Dile nomás eso. No, dile esa vaina. Ah, baboso y arrastrado. Claro, tranquilo con eso. Muchas gracias, muchachos. Por favor. Por tu quiera, Pite. ¿Qué pasa? Parece que hay luna llena, ¿no? Sí, ¿la llena? Sí. ¿Va a esta hora? No, no, no. ¡Qué chismosos! ¡Suscríbete al canal!